La verdad que junto con el gobierno nacional y el gobierno provincial estamos poniendo en marcha aquí en el barrio Obrero el programa PROMEBA de mejoramiento de hábitat que va a significar sin duda un cambio sustancial en mejorar la calidad de vida y dignificar a los vecinos de la ciudad. Estamos hablando de más de 30 cuadras, más de 500 personas que se van a ver beneficiadas con mejora de infraestructura básica en lo que significa el alumbrado público, cloacas, cordón cuneta, ampliación de jardín maternal, playón deportivo, garitas para colectivos, para parades colectivos, lo que significa también programas sociales de mejoramiento en lo que significa talleres culturales, deportivos, es decir, un trabajo en conjunto articulado entre los tres poderes del Estado que implica una inversión de 35 millones de pesos en esta primera etapa y que el objetivo, por supuesto, lo venimos hablando tanto con nuestro gobernador como con el legislador Carlos Gutiérrez y el propio ministro de Desarrollo Social para que el próximo año podamos también avanzar en otros barrios de la ciudad bajo esta misma modalidad. Este es el que ameritaba una intervención más rápida. Exactamente, del relevamiento que se realizó conjuntamente con la provincia advertíamos que era el barrio que necesitaba rápidamente por su situación una intervención urgente y esto es lo que se privilegió en el momento de decidir que el programa se ejecutara en esta primera etapa. ¿Cuándo van a comenzar? Bueno, a partir de este convenio que vamos a firmar ahora ya se habilita el proceso solicitatorio, de manera que esto va a ser en los próximos días, vamos a comenzar con el proceso y estimamos que ya antes que finalice este año vamos a empezar a realizar los primeros trabajos. ¿Cómo será la metodología? ¿Ya habrá adelante las diferentes obras, intendente? Y de acuerdo a cada uno de los servicios que vamos a estar prestando comenzaremos con Rocuneta, seguramente con la licitación que tiene que ver con las empresas que se presenten a ese fin, avanzaremos también con el tema de cloacas, en los programas que tienen que ver con los servicios y los desarrollos en materia de deporte, en materia de desarrollo social, en talleres culturales, lo vamos a realizar seguramente con mayor prontitud, pero lo importante es que el convenio ya está hoy firmado, que vamos a comenzar los procesos solicitatorios y que lo que significa la financiación ya está garantizado por parte del Gobierno Nacional y también del Gobierno Provincial. ¿Una otra etapa queda para el año que viene? Vamos a ir en función de los avances que desarrollemos, advirtiendo a medida que se van cumpliendo las etapas, vamos a ir por la otra. Hoy la inversión en esta primera etapa es de 35 millones de pesos, pero estamos hablando de 31 manzanas, que significa realmente un abordaje muy importante para este sector del barrio de Alberti.